Hola amigos de Los 40, soy Iñaki Ávarez y estoy aquí para recordarles que si es tendencia es 40. Y ahora nos vamos a TikTok, donde por cierto nos pueden seguir en Los 40 México porque tenemos muy buenos TikToks. Y Kimberly Pinto, una de las exponentes más importantes de esta plataforma, locutora y ahora una mujer arrepentida, nos ha regalado 5 videos que ya tienen más de 3 millones de reproducciones y las que faltan. Porque en la cuarentena tuvo una muy mala decisión, probar henna, este material que se utiliza para tatuajes semipermanentes y hacerse, no lo sé, las cejas y ponerse pecas. La sorpresa de Kimberly es que sí, el henna es mucho más resistente de lo que pensaba y lleva muchos días sin poderse quitar estos tatuajes semipermanentes. Así que en esta serie de videos la puedes ver como le pide consejos a sus seguidores y la podemos ver meter incluso la cabeza al escusado, frotarse contra una pared, hacer absolutamente de todo para intentar quitarse estos tatuajes temporales. Yo les recomiendo que antes de hacer una tontería como esa, primero vean este video y después piensen si quieren hacerlo. ¡Es tendencia y es 40! ¡Gracias por ver el video!